¿Qué es lo que se llama Garrovilla? Los señores que tengo en pantalla son tres hermanos de los cinco que eran, si no me equivoco, seis, perdón, son los tres que quedan afortunadamente en vida. Ellos son, como la mayoría de nosotros lo conoceréis, no hace falta presentarlo, pero lo voy a hacer para aquellos que no lo conozcan. Reyes, el del medio de los tres que estamos ahora mismo, Ramiro el mayor y Emiliano el menor. Yo estoy observando desde que estoy aquí, como voy a repetir, la unión que llevan los tres y yo le he dicho una cosa y ellos me lo van a ratificar. ¿Cuál es el valor más importante que tiene el ser humano hoy día? Para ti, Reyes, no me equivoco, es el tener hermanos, el llevarse bien con ellos. Exactamente, tener hermanos y como estos que han salido muy buenos y ya está, y son muy buenos y entonces me obligan a tenerme que entregarme a ellos. Veo que te emocionas y con razón, y con razón porque yo tengo una falta, una carencia de uno de ellos, como ya sabéis todos. Este es Ramiro, Ramiro y Reyes, están en Madrid y es un hombre que goza de una simpatía extraordinaria y de una forma de ser algo envidiable. ¿Estás con tu hermano en lo que ha dicho? Totalmente de acuerdo, lo mejor que hay es estar junto con la familia, es la única que interesa. Es obvio que de esa contestación no es porque estéis juntos y estéis aquí los tres reunidos, sino que yo sé que por atrás también tenéis este mismo argumento. Y luego es el pequeño de los tres, Emiliano, que se fue más para allá, se fue donde estoy yo, ya sabéis, en Cataluña, en el Plata de Obrega. Este es el que más me cuesta llevarlo. Y Emiliano pues sinceramente va a decir lo mismo parecido con otras palabras. ¿Esto es no cierto, Emiliano? La verdad es que sí. La verdad es que para mí mi familia es todo. Me emociono. Bueno, ya está. Con tus lágrimas ya has expresado todo lo que tienes que expresar, Emiliano. Emiliano está ahora en una situación como la mía y vamos a luchar y vamos a defender y estar aquí por mucho tiempo todavía. Entonces yo, como ya sabéis, todo el pueblo, aquí hay un grupo de paisanos que han logrado establecer, por decirlo de una manera, una televisión local. Que ya sabéis que se llama AlcoTV. Y yo, si ellos me admiten esta humilde entrevista, pero creo que a su vez muy grande y emotiva, espero que me acepten este pequeño y humilde reportaje. Y como un estrecho colaborador que quiero ser, que me presto a ello, pues doy por terminada esta entrevista y que pedirle a la Madre Naturaleza que estas criaturas y yo y todo nuestro entorno familiar sigamos con la ilusión para el año 2018. Los próximos tonos. Adiós, paisanos. Adiós. 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 Adiós.